¡Y no me lo he pasado! ¡Kami, Tai, Jinrai! ¡Saisiu tosou! ¡Lagunarok! Así es, efectivamente también ya tenemos un ganador Ya les estaré dando mi opinión respecto a lo que me pareció este combate Y de manera general que pienso del triunfador del mismo Pero bueno, espero disfruten esta review Recuerden que si quieren ver el capítulo completo Lo estaré compartiendo en mi página de Facebook Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, comenzando con el primer episodio Como recordaremos anteriormente Se nos había dejado con un poderosísimo ataque de Raiden El cual había sido capaz de arrancarle un brazo más al mismo Shiva Por lo que en esta situación se encontraba prácticamente derrotado Ya que había perdido dos de sus brazos Uno estaba incapacitado Y solo le restaba uno más para pelear Por lo que prácticamente todos ya estaban cantando la victoria de Raiden Ante esta situación Pero a pesar de que todo parecía favorecerlo Shiva logra levantarse ante el apoyo de todo su público Pero a pesar de esto los dioses narran el increíble poder que tiene ese ataque de Raiden E incluso mencionan que si Shiva no lo hubiera bloqueado con su brazo perdido Este posiblemente habría muerto Pero aunque todo parecía ir a favor para Raiden Se nos muestra que no es tan simple Ya que esta técnica es tan poderosa Que también repercute en el mismo cuerpo de Raiden Obviamente al emitir un ataque tan poderoso Este mismo también tiene efectos en aquel que lo lanza Y esta es la razón por la cual los músculos de Raiden comienzan a colapsar Incluso la misma Bruehill nos relata Como sus músculos están siendo destruidos uno a uno De una manera realmente terrible Y comenzamos el colapso del poderoso sumo A pesar de esto Raiden sabe que la batalla no ha terminado Por lo que le pide a Prour que continúe moviendo sus músculos A pesar de que esto claramente lo destruirá A lo que Prour acepta diciéndole que es un verdadero idiota Y además esa es la razón por la que es el hombre del que se enamoró La verdad es que Prour en este momento me recordó a las princesas Disney Las cuales se enamoran de su príncipe con apenas conocerlo Y bueno gracias al poder del amor Ella se determina a seguir moviendo el cuerpo de Raiden hasta el final A lo que este le agradece Y ahora si en coro todos sus compañeros de sumo también le dicen gracias Ya que tendrá una oportunidad más para continuar el combate Posterior a esto Shiba se percata de que la situación está muy complicada Si Raiden sigue atacando de esa manera Y él no puede responder A lo que ahora si el barrio de Shiba lo respalda Ya que voltea a ver y están varios de los dioses más poderosos de la India Que ya habíamos visto en sus flashbacks Y sobre todo Rudra que finalmente Shiba lo vuelve a ver Lo cual le da una motivación increíble Y así es le dice a Raiden que si él va a usar el poder del amor Entonces Shiba utilizará el poder de la amistad Y bueno ya con estas motivaciones dichas Shiba se dispone a sacar su power up para equipararse al poderoso Raiden Con lo cual se clava su mano restante en el pecho Forzando a aumentar los latidos de su corazón Y así aumentando su fuerza de golpe La verdad esto me recuerda un poco a la segunda marcha de Luffy La cual potenciaba sus habilidades Se mencionaba como una especie de dopaje o algo así Y se nos comenta que su veda dice Que la hora que llegue el dios Shiba Destruirá el mundo al brillar la Tandava Y gracias a esto vemos como Shiba comienza a arder Literalmente ya que emite una enorme cantidad de calor de su propio cuerpo Mencionando que el calor de esta manera Calcinaría el cuerpo del mismo Shiba Creando un nuevo mundo con esas cenizas y brasas Por lo cual libera su técnica definitiva llamada Tandava Karma Y ahora si que ambos peleadores prepararon sus power ups Es hora de continuar con la batalla Ya que ambos están determinados a conseguir la victoria Raiden por los débiles, por el sumo y por su pueblo natal Y Shiba por sus compañeros, por la India y por su mejor amigo Ambos tienen voluntades enormemente fuertes Además de cargar un peso encima de sus hombros Y bueno de esta manera termina el primer episodio Pero claramente como este mes es capítulo doble Rápidamente continuamos con el Cap 41 El cual está titulado Gracias Y bueno ahora si comenzando con la batalla Ambos chocan con sus enormes poderes actuales Rebotando el uno al otro Pero a pesar de esto ninguno pierde la intensidad Y desean seguir peleando Atacándose una y otra vez Y recibiendo los enormes impactos del contrario Conforme avanza el combate comenzamos a notar Como Raiden no es capaz de impactar ningún golpe Mientras Shiba si puede contraatacarlo sin tanto problema Además de que Shiba está prácticamente ardiendo todo su cuerpo Por lo cual cada vez que toca a Raiden también lo calcina Es en ese momento donde comentan que probablemente Raiden Ya no tiene ninguna oportunidad de ganar debido a esta situación Incluso el dios Ares comenta que la victoria está decidida Pero Hermes claramente que él si sabe las cosas Menciona que a pesar de que si Shiba tiene una enorme ventaja La técnica que está usando es extremadamente peligrosa Ya que literalmente él está ardiendo Así que está quemando su propia fuerza vital Así es algunos dicen que este power up es algo injustificado Pero obviamente esto es una especie de último recurso En el cual se está jugando la vida Por lo cual es factible que lo quiso guardar hasta el final Ya que no quería recurrir a él debido al peligro que representa Pero bueno estando en una batalla tan intensa No tenía oportunidad de guardarse nada Por lo que la batalla entre estos dos continúa De una manera espectacular Y ahora se nos pasan unas viñetas de todo el pueblo de Raiden Apoyándolo a alguno de sus fans Y sobre todo sus padres orando para que este se lleve la victoria En una escena realmente increíble Pero bueno a pesar de que Raiden está siendo apaleado Él sigue manteniéndose en pie Ya que no va a caer Incluso intenta hacer un derribo sobre Shiba Aunque la velocidad de este es tanta Que logra equilibrarse y contraatacar a Raiden sin ningún problema A pesar de esto su maestro del sumo no se rinde Confiando completamente en Raiden y en sus habilidades Gritando que deben darle su apoyo a Raiden Tamemon El incomparable luchador de sumo más fuerte de la historia del sumo Con todo este apoyo Raiden logra conseguir fuerzas de donde ya no las hay Dándole un cabezazo directo a Shiba Y con esto vemos como el mismo Shiba pierde el brazo Que prácticamente ya estaba deshecho Por lo que ahora si literalmente le queda un solo brazo Y como sabemos este se está consumiendo cada vez más En ese momento vemos como Rudra también trata de impulsar a su compañero Diciendo que no tiene que perder por ningún motivo Mientras tanto la pelea sigue de una manera intensa Entre estos dos gladiadores que no se rinden Y siguen intentándolo ante el apoyo de toda la gente La verdad es que esto es una verdadera locura de combate A pesar de que antes no se había puesto tan interesante en este punto La intensidad del combate ha llegado a todos sus límites Aunque toda batalla tiene su final Por lo que se nos menciona que finalmente el momento ha llegado Donde tienen que apostarlo todo Así es Raiden se prepara para hacer nuevamente su técnica definitiva Mientras Shiba como todo un gladiador dice que la va a tratar de recibir Con su ataque más poderoso Por lo que ahora si ambos peleadores preparan su último ataque Ante el shock de sus habilidades todos quedan sorprendidos Pero observamos como el ataque de Shiba triunfa Ya que es capaz de partir el brazo de Raiden a la mitad En una escena realmente brutal Observando como la mitad del brazo de Raiden cae al suelo Debido a esto Raiden reconoce que ya ha perdido la batalla Por lo que le dice a Shiba gracias Te lo agradezco de buena forma por tomar mi sumo Además dice Dejo atrás mis remordimientos hechos polvo Usé y agoté completamente todas mis fuerzas También sabiendo que está a punto de morir Le pide a Prour que deshaga el Volunt Para que así ella pueda salvarse Diciendo que lamentablemente es hora de que esto termine Aunque Prour le responde que una vez que ella se enamora de un hombre Lo hará por el resto de su vida Por lo que desde hace tiempo estaba decidida De verdad que este manga lo tiene todo Hasta amor en las peleas Pero bueno ahora si Shiba se prepara para dar el golpe final Diciéndole que fue un gran hombre hasta el final Preparando así una patada definitiva contra Raiden Además de reconocerle que en ningún momento se puso de rodillas Ya que a pesar de no tener fuerzas y tener su cuerpo destruido Raiden jamás cayó Terminando con la frase de Shiba Diciéndoles Sin duda te lo agradezco humano No Raiden Tamemon Te lo agradezco por darme la mejor pelea Y en ese momento observamos Como con la patada que le lanzó Shiba Le vuela la cabeza a Raiden Que a pesar de la situación Jamás se puso de rodillas En una escena realmente espectacular Pero a pesar de todo la victoria ha sido para los dioses Y Raiden ha caído El Ragnarok de la quinta ronda Tiene como ganador al dios Shiba Se nos dicen los registros de la batalla de Shiba Contra Raiden Tamemon El tiempo de pelea es de 11 minutos y 16 segundos Como habían mencionado es una pelea bastante rápida Pero bueno a pesar de todo a nosotros nos duró varios meses Estar viendo esto y los flashbacks ¿Verdad? Además de mencionar que la técnica definitiva fue la de Shiba De la boca Y el ganador es claramente Shiba Terminando de esta manera El combate épico entre Raiden y Shiba Y así es Bueno a mi parecer de manera general Fue un excelente combate Voy a ser honesto Yo hasta este punto no tenía idea De quien iba a ganar Estaba dividido A veces pensaba que iba a ganar Raiden A veces creía que iba a ser Shiba Tal vez la mayor pista que tuve Es que en el último episodio Se nos dejó como un claro vencedor a Raiden Con una ventaja abrumadora Por lo que eso me indicó que posiblemente Shiba ganaría Ya que normalmente es así Los ganadores remontan casi hasta el final Pero bueno a pesar de todo Algunos tenían predicciones De que los asiáticos o japoneses siempre ganaban Decían que era demasiado lógico que Raiden ganaría Pero bueno ya vimos que esto no fue así La victoria se la lleva a Shiba Y eso es algo bueno Que aún no podamos predecir directamente Quien será el ganador Por ejemplo en la batalla pasada De Jack contra Hércules Yo siempre apoyé a Jack Y yo creí que él ganaría Pero en este caso La verdad es que estaba en ceros No estaba seguro de quien se la llevaría Pero bueno esta batalla al final Si se puso realmente intensa Después de conocer a los personajes La responsabilidad que llevaban en sus hombros Sabíamos que uno debía caer Yo estoy algo triste por la derrota de Raiden Habría disfrutado mucho más Una derrota de Shiba Y que todos los dioses de la India sufrieran Como nosotros lo hicimos con Adam Pero bueno Raiden no lo logró Raiden cayó También la escena de sus padres Ya sabiendo que Raiden perdería Es algo fuerte Me quedo algo triste con el combate Pero sabemos que así son las cosas Uno de los dos personajes debe morir Y en este caso le tocó a Raiden Y bueno ahora solo nos queda esperar Para ver quien será el peleador En el próximo episodio Ya en el manga spin-off de Lubu Se reveló un nuevo diseño Que es de Qin Shin-Huan El cual la verdad es que me encantó Obviamente difiere muchísimo De la imagen que conocíamos Pero bueno si no hicieron a Raiden Gordo Que era un luchador de sumo Claramente no harán a ningún personaje De esta forma A pesar de todo por lo que vemos de él Al parecer tenga poderes de visión Hacia el futuro O una estrategia increíble Ya que sabemos de lo que fue capaz Este personaje Pero bueno no sé si este será El siguiente combatiente O también por ahí Creo que estaba Simo Haya Como candidato La verdad es que estoy impaciente Porque los próximos luchadores Sean presentados Pero bueno esto ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Además de comentarme Que les pareció esta conclusión Si apoyaban a Shiva desde el principio O están tristes por la derrota de Raiden Estaré leyendo sus comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Pedro E. Trujillo Josué Durán B Jaime Reyes Emerson Ventura Alberto Cabrera Lestad Almora Leo Cornejo Andrea Fuentes Bárbara Aninao Paolix29 Y Morningstar Y ahora sí Sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!